Los escritores nos convertimos en víctimas y victimarios y olvidamos a veces los cuatro principios básicos de nuestro arte. ¿Qué hace usted acá? La clave de un buen relato no está en su complejidad, sino en su sencillez. No puedo dormir sin mi gato. El criminal está ahí, no por una razón obvia, sino por una razón secreta. ¿Es eso lo que creo que es? Este criminal debe resultarnos familiar. Tiene que estar en primer plano todo el tiempo. Y cuarto, nuestro objetivo es conducir al lector hacia una resolución sorprendente y verosímil a la vez. Señores, su atención, por favor. Recuerdo el final de su última novela. Quizá muchos de ustedes no estén enterados, pero el señor Edgar de Gui ha desaparecido. Tres crímenes en tres habitaciones cerradas. Y un único testigo. Muerto. Descarte lo imposible y lo que queda por improbable que parezca. Será la verdad. No voy a responder a eso. Mi libro lo hará por mí. Policía no va a tardar en matar cabos. Con esto, usted demuestra que tiene agallas. ¿Sabe algo de tu pull? Veremos si además tiene talento. Solo que anoche tuvo una seria discusión. Las ventanas están cerradas por dentro, al igual que la puerta. ¿Con usted? Simple, sin motivos, evidente, frente a nuestras narices. En ese caso, usted sería mi principal secuchoso. Para que haya un homicidio, primero tiene que haber un cadáver. Esto se está apareciendo cada vez más al comienzo de una novela de misterio. ¿Acaso un cadáver puede ser tan escurridizo? Un misterio con gato cerrado. Todo depende de quién lo oculte. Entonces, Punto Muerto sería su obra maestra. Nuestro único rival es el lector. Y la forma en que lo engañamos justifica el fin. Lo que creo es que en algún lugar de su mente está la resolución sobre el crimen de la habitación cerrada. ¿Quién necesita los ojos? Al menos usted sabe que yo no lo hice. Cuando los sentidos pueden nublar la razón. No estaría tan seguro de eso.